Éxito Radio no avala ni certifica los contenidos y opiniones que emiten sus conductores y invitados durante la programación, siendo responsabilidad de quien lo emite. En la madrugada, bajo la enramada, dentro de Chachacual, hay un diablo viejo que te va a agarrar, a la brilla la playa, un cascabel matraca, a la brilla la playa... Buenas tardes amables Radio Escuchas de Éxito Radio, como cada martes en punto de las 5 de la tarde tenemos nuestro programa El Mundo Dentro y Fuera de México. En esta ocasión no nos podrá acompañar una de las titulares que es Margarita, pero nos acompaña Mayra. Y pues para mí es un honor, ya que es una persona muy importante para cada transmisión. Hola, ¿qué tal Monse? Muy contenta de estar contigo transmitiendo el programa El Mundo Dentro y Fuera de México. En este momento nos vamos a enfocar a un tema muy interesante porque vamos a hablar de pueblos mágicos de aquí, del estado de Puebla. Y para empezar, empezar con nuestro programa, te recordamos nuestra página que es www.exitopue.com y podrás darle click a radio para que nos puedas sintonizar. O también puedes visitar nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Éxito Radio o como Éxito Capacitación Empresarial. Estamos en Twitter como arroba-exito-pue. O si quieres comunicarte con nosotros, puedes llamar a los teléfonos 01-800-841-3530 o al 211-1886. Queridos radioescuchas, estamos agradecidos porque una vez más nos sintonicen. Adelante, Monse. Así es, Mayra, tienes mucha razón. Gracias por ofrecer nuestras redes sociales y también pedirles que se comuniquen por si tienen alguna duda o quisieran darnos alguna sugerencia o recomendación. Pues así es, les comenté que vamos a hablar de pueblos mágicos. Un pueblo mágico dentro de la ciudad de Puebla es una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emana en cada una de las manifestaciones socioculturales, ya que significan hoy una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. El programa Pueblos Mágicos, desarrollado por la Secretaría de Turismo, en colaboración por diversas instancias gubernamentales y gobiernos estatales y municipales, contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su conjunto y que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales, también para los extranjeros. Más que un rescate, es un reconocimiento a quienes habitan en sus hermosos lugares de la República Mexicana y han sabido guardar para todos estos la riqueza cultural e histórica que encierran. Qué interesante, Monse, y pues vaya que sí, un pueblo mágico es diverso y lo que nos ofrece es bastante exótico, ¿no? Pero, ¿cuál es el objetivo principal de este programa o de los programas Pueblos Mágicos? Pues, el objetivo es que tiene alcances muy amplios, entre otros, resaltar el valor turístico de las localidades en el interior del país para estructurar una oferta turística innovadora y original que atienda una demanda naciente de cultura, tradiciones, aventura y deporte extremo en escenarios naturales o la simple pero única cotidianidad de la vida rural. Es importante resaltar nuestras características culturales ante la sociedad nacional e internacional que, claro, en Puebla hay mucha gente que nos visita, mucha gente de otros países que quedan encantados con lo que le ofrece el estado de Puebla tan solo en el Zócalo como otros pueblos, los Pueblos Mágicos Anexos que son, son siete. Y, posteriormente, vamos a hablar de cada uno de ellos. Estimado Radio Escucha, si nos está sintonizando, por favor, cualquier duda, cualquier comentario es bienvenido. Nos puedes escribir o postear en nuestras páginas, en nuestras redes sociales o simplemente una llamadita. Así es, Mayra. De hecho, sí tienes mucha razón en esto, en dar a conocer nuestros orígenes, bueno, ya que yo sí soy de Puebla, pero sí son nuestros orígenes, respetar la cultura de otros estados, ¿no? Y como lo mencioné hace unos instantes, el que también el gobierno esté apoyando a todos estos estados en cuestión de darles mantenimiento, revalorizar nuestras culturas. Y, pues sí, a mí me encanta, me encanta mucho esta idea de dar la oportunidad a personas de otros estados, otros países, conocer no solo Puebla, sino pues los 31 estados que existen dentro del territorio de México. Y es que México tiene una riqueza cultural muy importante. O sea que, digamos que somos privilegiados ante otros países, porque es un origen muy, muy significante ante México. Y vamos a comenzar con el primer Pueblo Mágico. Atención, Cefados Radio Escuchas, los que son originarios de Zacatlán, para ti si eres admirante de la belleza, podrás, pues, darnos tu comentario o un simple, un simple punto de vista para lo que ahorita vamos a comentar. Zacatlán, pues, se extiende al pie de una colina llamada antiguamente de San Sebastián, que se ubica en el poniente de la ciudad. El inicio de su traza inicial se va a dar nombre a mediados del siglo XVI con la llegada de los misioneros franciscanos. Su nombre proviene de la palabra náhuatl, zacatl, que significa paja o zacate. Y tlán, lugar, por lo tanto, proviene de la palabra náhuatl, zacatl, que ya lo dijimos, y tlán, que significa lugar. Por lo tanto, su significado etimológico, pues, es el lugar donde abunda el zacate. Y también conocido como zacatlán de las manzanas, por su abundante producción de esta fruta. Tú, mi estimada Monse, has visitado Zacatlán o has conocido gente que te ha comentado, oye, vi en Zacatlán y mira, abundancia en manzanas. Fíjate que no, no he tenido la oportunidad de conocer Zacatlán. Lo que sí he tenido oportunidad es, este, probar los jugos, precisamente, que se venden en Zacatlán. O sea, sí, de las personas, amigos que van, me dicen, ah, mira, es que te traje un jugo de Zacatlán y que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces, sí he probado los jugos de Zacatlán. Entonces, sí, sí es, este, sí tienes mucha razón. Este, yo, no va a ser para mí, desde mi punto de vista, yo lo conocía como Zacatlán de las manzanas. No como tú, lo que tú nos dices, que es, este, el lugar, el lugar, el lugar, el lugar, el lugar de Zacatlán. Sí, y claro, saben, pues, muy ricos y refrescantes los refrescos de manzana. Así como nosotros podemos deleitarnos, aunque no hayamos, este, visitado Zacatlán, podemos deleitarnos con estos productos en ferias, como la Feria de Puebla, como en ferias artesanales o culturales que se ofrecen aquí en el estado, en el centro de, del, de aquí de Puebla. Pero, más que nada, hay que resaltar también la Feria de la Manzana. Dice que la Feria de la Manzana de Zacatlán se celebra cada año desde 1941 y fue instituido por el presidente municipal, Agustín Cano, y un grupo de zacatecos para fomentar la unión de los pobladores e impulsar el comercio y el turismo local. Además del fruto que da nombre al pueblo, en la feria se puede encontrar los mejores productos de Zacatlán, que, obviamente, son las artesanías, los refrescos, vinos, relojes, muebles para oficina, bicicletas, etc. La Feria ofrece una gran agenda de actividades y de eventos para toda la familia. Más adelante les estaremos mencionando qué fechas son para la Feria de Zacatlán. ¿Nos podrías comentar alguna de estas características de Zacatlán, mi estimada Montse? Fíjate que Zacatlán tiene una zona típica monumental. Uy, y háblanos más de ella. Bueno, pues para empezar, la ciudad fue trazada y diseñada a partir del Templo Franciscano del siglo XVI. Se hace la traza y se cumple con la proporción de otro. La mayoría de las casas de los siglos XVII, XVIII y XIX fueron construidas en una sola planta. Y a mediados del siglo XIX se decretó por el estado una zona típica monumental. Parte de la ciudad de Zacatlán, estando alguno de nuestros gobernadores presentes. También tiene un conjunto conventual, que es el Templo Franciscano del siglo XVI. Qué interesante, no puede faltar un templo de ese tipo de arquitecturas en cualquier pueblo mágico. Coméntanos más de este templo. Así es, mira, el día 29 de junio de 1562 fue cuando posiblemente se inició la construcción del convento. Tipo basílica, a cargo de los frailes franciscanos y de la gente del pueblo. Fue uno de los 60 conventos con que contó la provincia franciscana del Santo Evangelio de México en 1585. Su interior es de estilo italiano y de tres naves con techo plano, siendo el central más elevado que los otros dos. Las separan dos columnas de arco de piedra de medio punto. Y en el fondo de la nave mayor, tras el arco triunfal, está el abside. La mayoría de los elementos geométricos que fueron empleados en el diseño de dicho monasterio, se encuentra también en el convento del siglo XVI de Zacatlán. ¡Qué interesante, Montse! Y otro de los puntos específicos y que dan lugar a la originalidad de Zacatlán es el reloj floral, que está instalado en la plaza cívica de la ciudad y cuenta con dos carátulas, cada una de cinco metros de diámetro. Esta característica lo hace ser el primero y hasta ahora el único reloj en su género en todo el mundo. Además, tiene nueve melodías que pueden ser escuchadas en diferentes horas durante el día. Al estar en Zacatlán, tomarse la foto en el reloj es obligatorio. Así que, personas y estimados radioescuchas, si van a Zacatlán, no se les olvide tomarse la foto en el reloj floral. Y claro, estimados, podrán escribirnos sus comentarios en nuestras redes sociales y en nuestro Twitter como arroba éxito-bajopue o en Facebook como Éxito Capacitación Empresarial. Estamos muy contentas de estar platicando este tema. Cuéntanos más, Montse, por favor. También fíjate que está la parroquia de San Pedro y San Pablo. Esta se construyó a finales del siglo XVII y es de estilo barroco, llamado en México como Indígena o Tequiqui. Tiene en su fachada la característica de un retablo, incluyendo las estatuas de San Pedro y San Pablo, patronos de este municipio. También, pues, no puede faltar el Palacio Municipal, que es un majestuoso edificio arquitectónico que se construyó en 1876 y en 1896 su fachada de estilo neoclásico, con los relieves de cantera gris. Es el primer... Bueno, en el primer piso se encuentra su portal con arquería de medio punto sobre las columnas toscanas. Es un frontón recto, remata la fachada y en su timpano luce un reloj público. En sus extremos el perfil muestra jarrones de manera de balaustres y mide aproximadamente 69 metros y su altura es de 15 metros. Vaya, vaya que arquitectura. Y también, hablando de arquitectura, pues, está el Palacio Municipal, que obviamente si ustedes revisan en la página oficial, estarán viendo que sin duda es uno de los palacios en Puebla que están más llamativos y mejor estructurados. Aquí antes hablábamos de que Zacatlán ofrece relojería, mucha relojería, ¿y saben por qué? Porque pues hay una fábrica y un museo de relojería que el 19 de junio de 1918 fue la fundación de la fábrica de relojes monumentales Centenario, que se ubica a dos cuadras del oriente del centro de la ciudad y se encuentra el museo de relojería Alberto Olvera Hernández, único en su tipo en Latinoamérica. Aquí puede admirar los diferentes modelos de relojes que a lo largo de la vida del ser humano en diferentes modalidades han ayudado a medir el tiempo de la vida del hombre. Y claro, no pueden dejar pasar, comprarse un reloj de Zacatlán, aunque sea para los amigos, ¿sabes qué? Aquí está, recuerdo, recuerdo, si van a ir y obviamente recomendarles a los que no han ido o los que quisieran ir, pues este tip. Vamos con el mercado municipal, porque obviamente yo creo que hay uno y debe de haber uno. O tú, ¿qué nos comentas? Pues sí, de hecho este mercado de Zacatlán se llama de Revolución, que se ubica a tres cuadras del poniente de la plaza central y al visitar este espacio aún se puede vivir el típico ambiente característico de estos lugares en donde se encuentra una gran variedad de productos del campo, como frutas de la región, artesanías y gastronomía en sus típicas cocinas. Y también los días, viernes y domingo, se coloca una plaza donde viene la gente a vender sus productos que ellos elaboran. Y pues, amables raro escuches, vamos a un pequeño corte y regresamos a seguirles contando más de Zacatlán. ¡Gracias! 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 platicándoles de Zacatlán y mi estimada Monse para concluir este pueblo mágico ¿qué es lo que nos tiene? bien pues un lugar que se puede visitar también aparte de todos los ya mencionados está el valle de piedras encimadas este valle se encuentra ubicado a 25 kilómetros de Zacatlán y precisamente como ya acabo de mencionar es el valle de piedras encimadas las formaciones rocosas que ahí se encuentran miden entre 10 y 20 metros de altura y pues es un lugar donde pues pueden ir a caminar y pues sí a pasar un fin de semana agradable y claro la vista es hermosa yo creo que por el área a ver lo que nosotros buscamos como a veces como turistas es algo tranquilo algo natural algo muy muy original vaya entonces chicos les recomendamos visitar Zacatlán no dejen desapercibidos los tips y las recomendaciones que les hemos brindado a continuación para seguir con nuestros pueblos mágicos vámonos con Quetzalán Cuetzalán ofrece una rica mezcla de atractivos prehispánicos y coloniales acariciados por la neblina que recorre sus calles y montañas cubiertas de tupida vegetación se dice que el nombre original de Cuetzalán era Quetzalán es decir lugar donde abundan los quetzales aunque la decepción para Cuetzalán es manojo de plumas rojas con puntas azules preciosas sobre dos dientes o sea wow con el término asociado con el tributo que hacía el pueblo de Cuetzalán al imperio Tenochka que interesante su nombre pues vaya está muy largo pero está muy interesante y pues para que ustedes puedan arribar a Quetzalán pues está sentado entre las atribaciones de la Sierra Madre Oriental a poco más de mil metros de altitud por lo que goza de un clima cálido húmedo son 174 los kilómetros que los separan de la ciudad de Puebla en un recorrido pintoresco abundante de hermosos panoramas uno de los principales atractivos en su posición geográfica entre grandes y profundas barrancas siempre muy verdes por lo que corren ríos como el Apulco, el Cuichati y el Soquiate a fuentes del río Veracruzano Tecolutla sus habitantes producen uno de los cafés más aromáticos y reconocidos del país en cada rincón de sus calles se asoma un hermoso paisaje que invita a recorrerla y a descubrir su entorno así que muy interesante, muy colonial y por supuesto muy recomendable para pasar un fin de semana en Quetzalán para continuar, pues Monse nos trae otros lugares en que Quetzalán resalta pues déjame contarte Mayra que también Quetzalán se distingue por las prendas de algodón blanco de hilo de anticela y de lana también por las elaboradas en telar de cintura como zarapes, chales, los famosos jorongos, chambayas o perdón, cambayas cortinas y rebozos trabajan la madera para crear muebles cruces de cedro, tambores, teconaxles, sonajas, flautas, violines y máscaras el domingo se exhiben en el Tianguis diversidad de objetos desde sombreros y estos hasta piezas de cerámica y miniaturas de madera y trapo la zona de Quetzalán estuvo en un pasado poblada por aves de maravillosos colores como tú nos comentabas eran los Quetzales de ahí el origen de su nombre cuyas plumas eran entregadas al pueblo azteca como tributo desde los tiempos del emperador Aksa Yakatla en 1475 vaya que información eh Montse para todos nuestros verdaderos escuches que a lo mejor habían escuchado de Quetzalán pero en sí no tenían la razón de cuál era el nombre pues aquí los Quetzales eran muy abundantes hasta que pues yo creo que ya no hubo más y vaya que su clima es bastante exótico eh para algunos para los que les gusta la neblina, los que les gusta no estar tanto en el calor se oye así que si tú quieres pasar un fin de semana donde no abunde mucho el calor pues vete a Quetzalán ¿no? y pues claro, ricos, ricos en artesanías así que yo creo que para nosotros bueno, un tip que yo puedo darles es hay que comprar cosas hechas en México cosas artesanales que obviamente remuneran en todo lo que son sus pobladores ¿por qué? porque pues tienen que quedarse aquí pues la ganancia ¿no? entonces son cosas bastante bonitas lo que son los textiles o sea, son una maravilla que a veces nosotros como mexicanos y malinchistas no lo sabemos apreciar y que gente europea personas que han visitado Quetzalán o sea, se quedan maravillados en la moda está muy sobresaliente este tipo de trabajo así que a informarnos un poquito más ¿y qué nos cuentas sobre los lugares o las o la arquitectura que ofrece Quetzalán? mi estimada Monse mira, mira, pues en Quetzalán podemos encontrar lo que es la parroquia de San Francisco fue construido a mediados del siglo XVI su torre es la más alta del estado con estilo renacentista de caracteres románticos y a principios del siglo XIX se le agregó una torre reloj estilo ecléctico la parroquia se localiza en el centro de Quetzalán y la fiesta patronal se celebra el 4 de octubre el primer parroco que se tiene registrado fue el cura Juan Miguel Sánchez Izquierdo antecesor de José Arellano y pues también se encuentra la capilla de la Purísima Concepción o de la Conchita que algunos los habitantes la conocen así por la Conchita y se encuentra al lado de la parroquia de San Francisco fue levantada en 1913 y guarda interesantes pinturas murales del artista cuetzalteco Joaquín Galicia Castra en la parte posterior del recinto pueden admirarse los alrededores de Quetzalán también podremos encontrar otro santuario que es el santuario de Guadalupe o conocida como la Iglesia de los Jarritos y su estilo barroco con reminiscencias neogóticas data del año de 1889 consagrándose en 1895 su alta y esbelta torre tiene hilados de vasijas de barro cuidadosamente desartados y por este detalle se le conoce popularmente por la Iglesia de los Jarritos su púlpito está tallado con finas maderas y se remonta con una pintura de la Mirgen de Guadalupe en el centro su estilo gótico imita a la Basílica de Lourdes en Francia y en el atro de la Iglesia está un cementerio antiguo con tumbas apiñadas unas con otras todas orientadas hacia el frente de la Iglesia porque a decir de los lugareños al estar más cerca de la Iglesia podrían entrar primero al cielo mira que que interesante que interesante pues si eso es bastante claro para cada criterio vámonos con los con las maravillas naturales que ofrece Quetzalán y una de ellas es la cascada Las Hamacas si ustedes lo han escuchado o lo han visto por televisión pues déjenme platicarle un poco más de ello en el poblado del mismo nombre ubicado en el camino que conduce de la ciudad de Quetzalán a Mazatepec aproximadamente 10 kilómetros de esta y rumbo a la Junta Auxiliar de Zacatipan se localiza una serie de formas rocosas que se integran en un conjunto de pozas y una majestuosa cascada de nombre Las Hamacas en el lugar los turistas pueden disfrutar nadando en sus aguas cristalinas además en este hermoso sitio natural se puede practicar el campismo en la ladera de la sierra que hermoso y que confortable Monse tu no se te antojaría ir a acampar a ese lugar o sea todo verde natural y de paso pues tener la cascada de las hamacas para echarte un chapuzón yo creo que para mi esta super si fíjate que si hay que ir a conocer y más que nada porque pues son todavía lugares naturales que esperemos que no nos toque pero que exactamente que sigan este sigan pues sirviéndonos para un lugar recreativo para agradecer que no sé que existen estos lugares exactamente que nosotros somos los privilegiados de tener pues que será en nuestro estado vámonos con otro de los atractivos naturales que es la cascada de las brisas las brisas tiene una cascada de 17 metros de altura y además cuenta con un pequeño balneario natural donde podrá nadar además de practicar otras actividades ecoturísticas también cuenta con un servicio muy económico de camping ya que el costo es de acampado es de 25 pesos por persona pues como llegar a este como llegar del centro de Quetzalán a la cascada de las brisas buena pregunta del centro de Quetzalán dirigirse hacia la carretera que conduce hacia la junta auxiliar de San Andrés y tomar la desviación a la cascada de las brisas aproximadamente a 20 minutos de camino encontrará la cascada o sea que no está muy lejos mis estimados radioescuchas así que muy pendientes si es que van a Quetzalán visitar la cascada de las brisas además de eso tenemos zonas arqueológicas como la de Yohualichan coméntanos esta zona arqueológica Monse que yo siento que está muy interesante para poder ir a visitarla pues mira Yohualichan es un importante centro ceremonial proviene de la voz náhuatl que significa la casa de la noche los primeros ocupantes del recinto fueron los totonacas quienes crearon los nichos que están asociados con la luz y la oscuridad la noche y el día la vida y la muerte por su tipo de arquitectura con abundantes nichos la ciudad se remite a la zona arqueológica de El Tajín en el estado de Veracruz Yohualichan se encuentra por los totonacos y es un asentamiento prehispánico ocupó una extensión similar a la del pueblo actual en el norte y sur del sitio se elevan modificaciones en el suelo sobre el cual se levantó un gran número de terrazas de cultivo además de pequeños templos y los pobladores de aquel tiempo basaban su economía principalmente en la producción agrícola también podemos encontrar el parque Celestino Gasca en este parque está construido por andadores estrechos y adornado con flores de la región se encuentran en el centro histórico del municipio de Quetzalán frente al palacio municipal en este lugar encontrarán un criosco metálico que fue inaugurado en 1905 y muchas bancas y su monumental este reloj se utiliza en la torre de la primera iglesia y esta iglesia se edificó en 1790 y modificada en 1904 y pues terminamos con Quetzalán que te parece este bello lugar exactamente Monse me parece perfecto escuchar lo que ofrece uno de los pueblos mágicos más importantes de Puebla pero fíjate que nos faltan otros 5 pueblos mágicos así que hay que darnos prisa vámonos con Jicotepec pues Jicotepec en el noreste del estado colinda con los municipios de Pahuatlán Huayuchinango Jone y Juan Galindo su nombre deriva del náhuatl del náhuatl y significa cerro de los abejorros como ves Monse los abejorros aquí están en 1862 cuando estaba por suceder la batalla de Puebla un puñado de serranos al mando de Miguel Negrete acudió a esta junta victoriosa en la historia de México a su regreso Jicotepec decidieron que si el orden constitucional marcaba que debían ascenderse a Villa pues a esta debían anexarse el apellido del ilustre presidente Benito Juárez de aquí proviene el nombre de Villa Juárez con la llegada del siglo XX Jicotepec alcanzó autonomía y en 1960 cambió nuevamente de nombre adoptando el de Jicotepec de Juárez vaya que tuvo historia ¿no? entonces vámonos a lo más interesante los lugares turísticos fíjate que en lo que es Jicotepec el Zócalo es muy representativo ya que es uno de los lugares más visitados de la ciudad su jardín central es uno de los más floridos en este estado de pueblo por la cantidad de flores plantadas todas ellas producidos por lugareños árboles podados curiosamente cuidadosamente y curiosamente para dar forma de figuras humanas animales y figuras geométricas pues otro punto más para detallar es el kiosco en donde se reúnen bandas de música de viento que deleitan las tardes de domingos a los visitantes con sus melodías notas y se puede recorrer sus pasillos acompañados de la familia disfrutando un esquí té un elote preparado o un helado como ves vamos a dar una vueltecita ahí en el centro si oye ya se me antojo vas con vas con estos calores que ya se vienen si que precioso es estar aquí a disfrutar exactamente y desestresarse del trabajo de los pendientes del jefe de lo que podría estar inquietando la familia el novio la novia todo la escuela no sé un ratito no puedes dejar no puedes dejar desapercibido así que vámonos con más de jicotepec mira fíjate que a mí me llamó mucho la atención la parroquia de san juan bautista antes era conocida por el calvario y fue fundada en 1571 por los monjes agustinos alberga catacumbas de cientos de moradores que vivieron dentro del siglo 16 y 17 o sea te imaginas la parroquia se encuentra ubicada sobre la calle turbide y cuenta con un estilo gótico que se asemeja a la famosa catedral parisina Notre Dame la edificación que domina el paisaje de jicotepec con los impresionantes torres está ubicada al patrono de la perdón está dedicada al patrono de la ciudad que es san juan bautista al que se celebra el 24 de junio y fíjate que es una de las de las celebraciones que es más concurrida por los por los feligreses y por este por algunos visitantes interesante Monse vámonos con el centro ceremonial de Xochipila fíjate que en la actualidad cada 24 de junio se reúnen magos blancos y oscuros en el lugar para hacer limpias curaciones y pedir deseos de paz prosperidad entre otros el centro ceremonial es el único vestido de la ciudad prehispánica de jicotepec y desde la época prehispánica es lugar de peregrina de muchos jicotepec de muchos perdón de muchos grupos indígenas los cuales acuden a la fiesta de San Juan de Chachalco durante la festividad jicotepec es inundado por olores de flores de celfazúchil incienso cera fundida y comida los cuales le dan ese toque de magia y misticismo en este santuario indígena se mantuvo se mantuvo pese a las prohibiciones eclesiásticas y se declaró como patrimonio cultural del estado de Puebla así que ya saben chicos muy atentos a este a este templo y pues vámonos a la parte bonita y natural la naturaleza y el ecoturismo y bueno hermosos lugares inspiran inspiración de la madre naturaleza que regala al hombre un motivo más para valorar la vida no podemos dejar de visitar al aire reflexivo que acaricia las hojas de los árboles y el cántico de los animales melodías descendientes que llenan tus emociones por la ubicación geográfica de Jicotepec cuenta con diversos paisajes en todo su territorio menciónanos alguno de ellos Monse para que nuestros radioescuchas puedan colocar su imaginación y poder visitar este tipo de lugares mira hay algunos monumentos en Jicotepec que podemos mencionar el monumento a la virgen de Guadalupe que está construida sobre el cerro de Tabacal se puede observar desde cualquier punto de la ciudad y su santuario se ha convertido en un espectacular mirador donde se puede apreciar todas las ciudades de las alturas excelente lugar para las personas que nos gusta tomar fotos para tomar muchas fotos y sin lugar a duda es el de la virgen de Guadalupe es el más grande del mundo y es la quinta imagen más grande de México con sus 30 metros de altura vaya que si es tan grande y si para concluir con Jicotepec sus murales pues son unos murales históricos realizados por el maestro Felipe Castellanos que se encuentran en la escalinata principal del palacio municipal donde se puede apreciar su magnífico trabajo donde el primer mural plasma la vida de los antepasados de la región y de ahí pues vienen los siguientes murales que obviamente ustedes estimados radioscuchas los tendrán que ver si es que quieren visitar Jicotepec estamos en su transmisión de el mundo dentro y fuera de México nos pueden contactar en nuestras redes sociales como éxito capacitación empresarial o en twitter arroba éxito guión bajo pues posteanos tus comentarios tus opiniones o puedes también llamar al 018008 4135 30 o al 211 1886 para que puedas retribuir y colaborar con esta edición del programa así es Mayra bueno pues dejamos descansar un poquito nuestros amigos vamos a un breve corte y si tienen dudas alguna sugerencia o quisieran que les volviéramos a tocar algún tema en especial pues nos pueden contactar y pues seguimos con ustedes escucha me listen to sit here and hold me hold me when I'm down I'm looking to remember see the pepsi man on see me by the right season the me at the me the Ya me canso de llorar Y no amanece Ya no sé Si maldecirte O por ti rezar Y que tal estamos de regreso con su programa El mundo dentro y fuera de México Aquí en Éxito Radio Para ustedes el programa está dedicado a Los pueblos mágicos de Puebla Si tú tienes algún Algún primo, alguna tía Algún conocido que haya venido a Puebla Pues recomiendales estos pueblos Ya que son magníficos Y muy interesantes de visitar Antes comentamos lo que es Zagatlán, Cuexalan y Jicotepec Ahora toca el turno de Tlatlauquitepec El jardín de la Sierra Poblana En Tlatlauquitepec hay mucho que hacer Desde pasear por su tranquilo centro histórico Y degustar su exquisita gastronomía Hasta realizar deportes extremos Hay una variedad de clima única Que va desde el frío En la zona sur del municipio Pasando por un clima templado Más agradable en la cabecera municipal Hasta el clima cálido propio Del norte del municipio Así que hay de todo De chile de mole, de raja de dulce De todo Vámonos con El significado de su nombre Que proviene de las palabras Tlatlauquitepec Tlatlauquitepec Que significa colorear Y Tepetl Que significa cerro Es decir El cerro rojo o enrojecido A principios del siglo XVI Tlatlauquitepec Fue habitado por pequeños grupos olmecas Posteriormente Se asentaron grupos toltecas Y durante la expansión del imperio azteca Llegaron los chichimecas Quienes se remontaban Para no ser sometidos A México Tenochtitlán Tres años después De la caída del imperio mexica Hacia 1524 Se sometió El señorío de Tlatlauquitepec Al régimen De encomiendas Lo que hoy es Teciutlán Tlatlauquitepec Y Hueytlalpan El primero encomendado Fue Jacinto Port Esta fue Una reseña histórica De lo que había Tlatlauquitepec Para pues continuar Vamos a revisar Lo que son Sus monumentos históricos Su astronomía Sus artesanías Que es lo que nos ofrece Tlatlauquitepec Para que? Pues para poder Recomendar y visitar Tlatlauquitepec Adelante Monse Bueno pues como cada Como hemos visto Cada pueblo mágico Y todas las ciudades Cuentan con su palacio municipal Tlatlauquitepec Fue construido En la década de 1800 Siendo propiedad Del señor Don Ambrosio Luna En 1872 Se estableció En la construcción El primer hospital Fundado por el cura La Oromaría De Bocarando Y finalmente En 1890 Se convirtió En el actual Palacio municipal También contamos Con la plaza De armas Que se encuentra Rodeado De portales Con una gran variedad De árboles Y flores De la región Además de la magnífica Vista que se tiene En el cerro Cabezón Históricamente El lugar tiene Un valor muy peculiar Puesto que aquí Fue donde se llevó A cabo La primera manifestación Ante la ley De Catastro El 19 de septiembre De 1938 También encontramos El convento franciscano De Santa María De la Asunción Este convento Fue construido En el año De 1531 Por la orden franciscana El techo de teja De cuatro aguas Se divide en tres cuerpos Y contiene 32 arcos labrados De cantera rosa Extraída Del municipio De Chignautla También contamos Con el santuario Del señor de Huaxla En este santuario Se venera Una hermosa Escultura De Jesús crucificado Que comúnmente Se le conoce Como el señor De Huaxla Su construcción Data de 1701 Cuando el cura Domingo Martín Fonseca Mandó construir La primera capilla Que era una casita De madera Con zacate Y también Encontramos El cerro cabezón Que ofrece Un impresionante Paisaje Constituido Por acantilados Y una gran Vegetación Siempre verde De pinos Y oyameles Es un monolito De roca Caliza Que contiene Numerosas cuevas Y por el efecto De la filtración De agua Se conforman De estalactitas Y estalagmitas Las cuales Ofrecen Un espectáculo Artístico Natural Que interesante Monce Mira Pues para nuestros Estimados Radioescuchas Pues no se pueden perder En la Sierra Norte De Puebla Tlata Naturales Del Cerro Cabezón La Cascada De Puxtla Y la Cueva Del Tigre No te puedes perder Las originales Danzas Religiosas Que se realizan En fiestas De la Candelaria O Semana Santa Que ya Ya se asoma Mi estimada Monce Y para disfrutar Ya unos días Ya que llegue Bueno Yo digo Y para disfrutar De la gastronomía De Tlatlauquitepec Pueblo Mágico Prueba Los Tlayoyos El mole De guajolote Y las carnes Ahumadas De tomar Pues la tradicional Yolixpa Aguardiente De miel Con hierbas ¿Cómo ves? Pues sí Bien que se antojan Ay ya tengo hambre Ya me dio Mucha hambre Y pues la información Práctica Es que en Tlatlauquitepec Pueblo Mágico Las actividades No terminan Pues tenemos Para escoger Tu experiencia Inolvidable Entre varias opciones Desde pasear Por su tranquilo Centro histórico Y disfrutar La exquisita gastronomía Hasta realizar Deportes extremos En Enclaves naturales Únicos en la región Y puedes disfrutar De los atractivos Dentro de la localidad O alejarte un poco Y adentrarte En los tesoros Naturales Que rodea Atlatlauquitepec Para ambas opciones Puedes llegar Sin automóvil Propio O pues existen Algunas operaciones De turismo Que facilitarán El transporte Lugares como El Cerro Cabezón O la Cascada Uxla Tienen su acceso A través de Terracería Y veredas Por lo que será Necesario Que contactes A operadoras Turísticas O que vayas En tu propio vehículo Pues Yo creo que Para una información Básica Para nuestros Radioescuchas Que les interesaría Viajar a Tlatlauquitepec Pues es necesario Decirles Cómo llegar Para llegar De Puebla A Tlatlauquitepec Pueblo Mágico Se debe utilizar La autopista 129 Que atraviesa El sur del municipio Desde la ciudad De Puebla Para llegar De Jalapa A Tlatlauquitepec Hay que pasar A Perote Tomar la carretera 131 A Teciutlán Y ahí se toma La 129 Que llega A Tlatlauquitepec Ambos recorridos Toman aproximadamente Dos horas Cubriendo una distancia Promedio De 150 kilómetros Desde las 4 De la tarde Y hasta las 8 y cuarto Salen autobuses De la línea Vía De la central De autobuses De Puebla En la Capu El trayecto Dura aproximadamente Dos horas Mira que interesante No te puedo decir Precios Mi estimada Monse Porque ya no nos toca ¿Verdad? No nos toca Entonces Pues Algunos comentarios Que nos quisieran hacer Nosotros nos encontramos En las redes sociales Como Éxito Capacitación Empresarial O en Twitter Arroba Éxito Y un bajo Pueblo Si quisieras comentar Otra cosa De Tlatlauquitepec Mi estimada Monse Tú nos dices O nos vamos Al siguiente Pueblo Mágico Nos vamos Al siguiente Pueblo Mágico No queda más Que recordarles Que pues son Lugares A los cuales Hay que visitarnos O si no Nos podemos perder No y si tienes Amigos que han venido De viaje A México Y principalmente A Puebla Recomiéndales Este Los Pueblos Mágicos Ya que pues De ahí De ahí Es donde Nosotros Como Bueno Yo lo comento Porque pues Estoy influenciada En lo que son Las artesanías Pues de ahí Está el trabajo Porque si no No hay visitantes Pues simplemente No hay a quien vender Exactamente Y pues Hay mucha gente Ahí que pues Si vive De sus tradiciones Vive de lo que Del turismo De la gastronomía Que ofrece Pues adelante Monse ¿Con qué nos vamos? Pues nos vamos Con Chignahuapan Chignahuapan Ya me recordó La Navidad No sé por qué Así es Chignahuapan Es una ciudad Dedicada en la parte Norte del estado De Puebla Su nombre proviene De las palabras Nahuatl Chignahuet Que significa Nueve Y ad Que significa Aguas Y el sufijo Pan Que significa Sobre En En conjunto Quiere decir Sobre las nueve aguas En épocas Prispánicas La región Ocupada Por el actual Municipio De Chignahuapan Fue habitada Por pueblos Totonacas Desde aproximadamente El siglo Siete Después de Cristo Llegando a ejercer Control Sobre la región Hasta el siglo Diez Sin embargo Durante este periodo Existió Una convivencia Entre pueblos Totonacas Nahuas Totonís Tepeguas Que interesante Mira la información Que nos ofrece Su reseña histórica Es importante Ya que de ahí Pues parte De como es Y como resultó ser Y si te has dado cuenta La mayoría de los pueblos Que hemos visitado Son de Totonacas Oye Si que Ya no me había dado cuenta Hermose Perdón Y bueno Comentándoles más De Chignahuapan Pues no puedes irte De Chignahuapan Sin probar Sus principales Platillos Que son El mole poblano Chicharrón prensado Pollo en hongo Tlacloyo Semitas Y por supuesto La barbacoa de hoyo Una delicia De la gastronomía Poblana Ay ya no quiero hablar De más comida Porque ya es la hora De la casi Casi la hora De la papa Y hay que Está viendo el apetito Si no 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 Pues mira vamos a comentar Lo que son las Lo que Las características Para visitar De De Chignahuapan Está la basílica De la inmaculada Concepción Que es una muestra De arquitectura Contemporánea Y elegante Aunque su principal Atractivo Radica en el interior Donde existe una escultura Monumental De la virgen maría La imagen Tallada Es de madera De cedro Es una de las obras Maestras Del escultor Poblano José Luis Silva Y sus más de 12 metros De altura Se convierten En una de las tallas Más grandes Mira que si somos Privilegiados ¿No? Contamos con Arquitectura Y esculturas Que vaya Dejan el ojo cuadrado Aquí en cualquiera Así es Y para más Eh Comentándole más De Chignahuapan Conoce las aguas termales Lugar natural Rodeado de montañas Y bosques También encontrarás La laguna De Chignahuapan De esta laguna Proviene el nombre De Chignahuapan Chiconahui Nueve Atle Agua Y Pan En El cual se interpreta Como en las Como en las Nueve aguas O lugar de los Nueve ojos de agua Pues se dice Que en el interior De esta Se encuentran Las nueve Bueno Los nueve ojos de agua Que abastecen El municipio Mismo que más adelante Forman las cascadas De Quetzalpau Quetzalapan Y Tuliman ¿Algún Algún comentario más? Así es No mira Está muy muy interesante Ah y por supuesto Chignahuapan produce Decenas de millones De esferas Navideñas Cada año Más de 200 Fábricas Y talleres Alimentan A este pueblo Que contagia El colorido De las esferas Y otros adornos Vestivos A sus Fachadas Un paseo Un paseo Por este pueblo Mágico Es un encuentro Con el color Con los contrastes Y con la alegría ¿Alguna vez Has ido a Chignahuapan Mi estimada Monza? No pero si He tenido la oportunidad De comprar esferas Por eso Me da risa De que Si usted Ayer vamos a hablar De navidad No si Tu ves esferas Y relacionas Mucho Esos dos Así es Pues ahora Queridos amigos Les vamos a hablar De Pahuatlán Su nombre deriva Del náhuatl Pahuatlán Que significa Fruta O lugar O lugar De los frutos La comunión Entre las culturas Náhuatl y Otomi Aquí ya cambia Un poquito Se hace evidente En este pueblo Mágico Cabecera del municipio Propisto De un clima Espléndido Para la cosecha Y cobijado Por la imponente Sierra Madre Como Hemos visto Aquí en Pahuatlán Algo que me llamó Mucho la atención Fíjate que Están los ¿Cómo se llama? Hay muchos bailes Este Típicos Y están Así Tipos de De voladores Ah Los voladores De Así De Pahuatlán Pero si es Este Aquí también Se maneja Esto Entonces También Muy importante Es el papel Amate Que muchos Este Lo conocemos Como No, no, no No, no No confunda Perdón No El papel Amate Es este No sé si En tu casa Hay a veces Este Tortilleros O sea Los tortilleros Se hacen de papel Amate Ah Entonces También También Me llamó Mucho la atención También En Pahuatlán Se cuenta Con Con Los cultivos De café Ah Sí Mira Déjame Comentarte Que Puedes Encontrar Puedes Contratar Tours Ecoturísticos Que te llevan A explorar La Sierra Madre Oriental Y un sitio Ideal Para realizar Algunos Deportes Como Senderismo Montañismo Y Rapel En la oficina Del turismo Ubicada En las oficinas De la presidencia Municipal Se proporciona Información Sobre las Fincas Cafetaleras Que puedes Visitar Recomendaciones Para comer Y otros sitios De interés Como Aila Comunidad Que se dedica A la floricultura Y es muy visitada Por ciclistas Experimentados En Dow Hill Y fotógrafos En busca Del mejor Angulo De Pahuatlán Y sus alrededores El café Que nos comentabas Que se produce En la región Es arábico Así que será Sin duda Uno de los mejores Recuerdos Que puedas Llevar a tus amigos De este pueblo Mágico Si mira A lo que me refería Yo con anterioridad Era a la danza De los tetzales Esta danza Es una tradición Milenaria Representada Por los hueves La cual tiene Sentido Agrícola Astronómico Ya que los Pasos Se ejecutan En cruz Como símbolo De los cuatro Puntos Cardinales Y en círculos Como símbolo De la rotación De la tierra El vestimiento De los danzantes Consta de un penacho Confeccionado Por plumas De aves Una capa Un pañuelo Y máscaras Para acompañar El ritmo De baile Y la ejecución Del mismo También utilizan Un almazón De madera Y una pieza De forma de cruz Llamada Cruzeta La cual Gira Sobre un eje Y representa El vuelo De un pet Que impresionante Monce Pues obviamente Nuestros radioescuchas No podrán dejar Pasar Ver Este tipo De danzas Pero mira Vamos a pasar Con más De la gastronomía Porque según Además del café Su delicioso Pan recién hecho Y entre muchas Otras Deliciosas Otras delicias Locales Los tamales De cacao Cacahuate Y mora Aquí como En varios sitios De Puebla El café Es uno De los estilos De vida Y puede Acercarse A las fincas Para conocer Todos los procesos Desde su cultivo Hasta el momento De moler La semilla Tostada Para preparar Una aromática Bebida Pues una experiencia Que ofrece Pahuatlán Al visitante Es poder Conocer a fondo El procedimiento Para hacer papel Amate Usando Por los Mexicas Para escribir Sus memorias Su elaboración Se ha mantenido De generación En generación Y quien gusta De la naturaleza Harán Del mirador De Aila Y sus comunidades Floriculturales Uno de sus sitios Favoritos Yo creo que No hay más que decir Mis estimados Hay que ir a visitar ¿No? Así es Sí No, no, no Es una experiencia Única Así es Bueno y ya Para finalizar Nuestro programa Vamos a hablarles De Cholula Nuestro cercano Y bonito Cholula Así es Cholula Deriva del Nahuatl Choloyán Que significa Agua que cae En el lugar De oída Es uno de los Asentamientos Más antiguos De México Y ha sido Habitado De manera Ininterrumpida Desde el siglo V Antes de Cristo Hasta la actualidad Se le considera La ciudad Viva Más antigua De América Sin embargo Su importancia En Mesoamérica Fue variable A lo largo De los Dos mil años De historia En la civilización De América Central La Cholula Prehispánica Fue una gran Metrópolis Habituada Durante miles De años Hernán Cortés Al conocer La cantidad De Teocalis Imaginó Que se podría Orar En el templo Distinto Cada día Del año Sobre estos Santuarios Indígenas Se construyeron Templos Hoy San Pedro Cholula Cuenta Con 37 Iglesias Detalle De sorprendentes Bueno Este detalle Es muy sorprendente Pues casi casi En cada esquina Hay una iglesia Pues si Nada más Bueno yo Cuando me dijeron Que había tantas Iglesias Yo dije Vaya Hay que ir a Personarnos En todas Esas iglesias No no Que paso Mire pues Interesante Lo que nos platicas Monse Que más Sobre Cholula Que más Pues en En Cholula Hay este Pues también Como Algunos Bueno Yo si he visitado Cholula Es donde he visitado Muchas veces Pues aparte De 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 las iglesias Que te comentaba Pues también Tienen sus zonas Arqueológicas Claro El cerro Así es Tiene Este Está la iglesia Están las Las pirámides También puedes Ir a comer Este Pues 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 que puedes comer Pues muchísimas cosas Mira Ahí hay una gran variedad De 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 Cosas Allá En Cholula Hay un Hay un mercado Y este Puedes Comprar unas ¿Cómo se llama? Unas gorditas Grandes O sea Pero enormes Son unas gorditas Unas quesadillas Este Nieves O sea Hay muchos Muchos Oye Déjame platicarte De la zona Arqueológica De la ciudad Que se encuentra A tres cuadras De la ciudad Para su recorrido Y se requiere Aproximadamente Una hora y media Y se comienza Con la visita Al museo De sitio Y luego El recorrido Por todos los Maravillosos Desigios Arqueológicos Sus murales De bebederos Y chapulines Algunas veces Están abiertos Al público Por lo que es conveniente Preguntar a su guía Si es posible Visitarlo Y será una experiencia Fascinante Yo Pues yo prácticamente He ido muchas veces A Chuluna Pero A la zona arqueológica No Oye Te pasas No Tienes que ir a recargar Energía Verdad No Es que me está faltando Se me está durmiendo El camarón Si oye Están durmiendo Y tu gallo Bueno pues Amables Radio Escuchas Pues Con esto Ya concluimos Lo que es Puebla Los pueblos mágicos En nuestra siguiente emisión Les daremos una sorpresa Con La ciudad O El lugar De donde vamos A hablarles E invitarlos a visitar A conocer Y pues Algo más Que te vamos a ver Pues darte las gracias Monce Por estar invitada En tu programa Ya que es muy interesante Conocer la historia La arqueología La gastronomía La gastronomía Todo lo que es Cultura En México ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos Que somos de aquí La conocemos O sea ¿Cómo vamos a poder estar? Que si tú puedes ir a visitar En alguna ocasión Te toque a ti Y visitar otro país Y digas Oye Platícame de Puebla No puede ser Que la persona Que te está preguntando Yo sepan más que tú Entonces adelante Con sus comentarios Sus propuestas Para que el mundo Dentro y fuera de México Tu programa Pueda ser Uno de los más Escuchados para ti Uno de tus favoritos Y pues obviamente Sintonizándonos A través de Éxito Radio En su página www.éxito.com Visita nuestras redes sociales Como Éxito Capacitación Empresarial Éxito Radio O simplemente Llámanos al 01800 841 3530 O al 211 1886 Para más información Y nos dio un gusto Estar con ustedes Gracias Mayra Y pues se despiden de ustedes Montserrat Morales Y su servidora Mayra Paulina Les deja mucha plata En el norte Pancho Villa Y en el sur Viva Zapata Ya murió la cucaracha Ya la llevan a enterrar Entre cuatro zopilotes Y un ratón de sacristán La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ay la cucaracha Señores La cucaracha Ay la La cucaracha Gracias por ver el video.